Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del Gurami Besucon recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción. Clasificación científica Reino, Animalia, Cilo, Chordata, Orden, Perciformes, Familia, El Ostomatidae, Pez Besador, El Ostomate Minky. Habitan en ríos con mucha vegetación. Estos peces tienen forma oval, con labios especiales que usan para comer y para pelear, pueden llegar a medir hasta 30 centímetros. Biotopo acumulaciones de aguas estancadas como charcas poco profundas, pantanos o lagos inactivos, siempre con gran cantidad de plantas y restos vegetales en estado de cutrefacción donde se crían los infusiorios y el nanoplaton necesarios como complemento para su alimentación, especialmente de los alevines. Distribución Tailandia, Java, Sumatra, Borneo y Malasia. Forma oval comprimido lateralmente, labios grandes y flexibles que asemejan una boca humana, tanto la aleta dorsal como la anal se prolongan hasta el pedúnculo caudal. Posee dientes de tipo cuchara que varían con la edad. Coloración La variedad salvaje tiene un color amarillo verdoso suave sin embargo la que encontramos en el comercio es rosada o plateada, siendo la plateada menos común. Tamaño hasta 30 cm. Hemos de tener en cuenta que aunque el pez joven es más bien alargado en su edad adulta es más redondeado y grueso, no tan comprimido lateralmente. Diferencias sexuales como en la mayoría de los laberíntidos hemos de fijarnos en su aleta dorsal y en su vientre. La aleta del macho termina en punta con los radios ramificados mientras en la hembra se mantiene redondeada y el vientre ligeramente más abultado. Acuario Al ser un pez de buen tamaño debemos mantenerlo en acuarios de al menos 100 l. Bien plantados, con piedrecillas y grava gruesa ya que si no remueven el fondo. Agradecen las pequeñas algas que se crían en los cristales o plantas con lo que no es conveniente que las limpiemos habitualmente, sino también puede comerse alguna de nuestras plantas a excepción del helecho o el musgo de llava. Temperatura entre 22 y 28 o aumentando hasta 30 o para la reproducción. Agua pH entre 6,8 y 8,5 admiten cualquier tipo de dureza hasta 30 o. Alimentación a pesar de ser considerados omnívoros y de alimentarles con escamas estos peces necesitan un gran aporte vegetal en su dieta, si no morirán de hambre en nuestros acuarios. Son capaces de alimentarse de algas, manoplacton, que filtran a través de sus branquias, escamas, comida viva, etc, pero no debemos olvidar añadir lechuga, espinacas, guisantes o cualquier otro tipo de verdura en su dieta si nuestro acuario no produce suficientes algas. Comportamiento son peces sumamente pacíficos que pasan gran parte del día besando las plantas, los cristales, troncos y demás componentes del acuario en busca de comida. En ocasiones los machos se enzarzan en peleas que consisten en sujetarse mutuamente por los labios hasta que uno de los dos cede. Reproducción a pesar de ser sumamente difícil para el aficionado se puede intentar utilizando agua ligeramente ácida, poniendo matas de plantas flotantes o bien hojas de lechuga, temperatura de unos 28, 30 o y por parejas. Caso de surgir el desobesto ocurrirá en la parte baja del acuario y debemos retirar lo antes posible a la pareja, ya que si no se comerán la cuesta. El macho en este caso no construye nido de burbujas, sino que los huevos ascienden a la superficie donde se quedan flotando o bien se pegan a las hojas hasta que unas 50 horas más tarde nacen los alevines, 5 días más tarde han consumido el saco vitrino con lo que debemos alimentarlos exactamente igual que a cualquier alevín de ese tamaño. A partir de los 15 cm se consideran sexualmente maduros. Observaciones en su zona de origen se consideran peces aptos para la alimentación humana, con lo que han sido introducidos en otros países para ser usados como alimento. Recuerden que contamos con un grupo en Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción. Por cierto feliz 14 de febrero esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide de Aquarius Go hasta la próxima.